Bueno, pues Francisco Javier para la Fundación Anastasia de Gracia es un inmenso honor poder haceros entrega a Justicia y Paz del emblema que significa todo el movimiento de la plataforma Salva Peirón Zeli. Este hermoso bajorrelieve que ha esculpido Emma García Castellanos y que simboliza, que recrea la fotografía que Robert Capa tomó en este lugar de Madrid y que recrea los valores que nos han unido a todos los miembros y por lo que nos anima a seguir trabajando. Hago honor a este reconocimiento que gracias a vuestro apoyo en todo momento y que esperamos poder seguir contando con él. Para nosotros todo don se convierte en tarea. La tarea es seguir luchando por la paz, que no se vuelvan a repetir en ningún sitio del mundo estos bombardeos, que no vuelvan a morir gente inocente por unos conflictos y que las heridas que todavía hay se curen y vivamos eso en paz y justicia en España y en todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.